Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ojalá ya se encuentren muy bien. Yo aquí abriendo lo que mi hija se ganó en la rifa de su trabajo. Es un set de tres sartenes. Bueno, ahí dice cinco piezas, pero ya ven que cuenta este. Es una, este es otro y pues los tres sartenes. Son las cinco piezas. Pero sí son estos tres. Le digo que, como le dieron es, bueno, se sacó esto. Voy a sacar ya unos sartenes. Tengo dos de ese tamaño, pero uno ya está muy viejito. Voy a sacar uno. Y de estas, de este tamaño no tenía. De este tamaño no tenía. Ya nos sirven para los huevos. Ya nos van a servir para los huevitos estrellados. Y esta la verdad me encantó porque me va a servir para mi arrocera. Para muchas cosas, pero especialmente la quiero como para el arroz. Miren. Y mi hija aquí se está tomando un, ¿qué es? ¿Qué fue con lechita? Un café con lechita. Con un gancito. Este es el que me regalaron también en mi trabajo. Ya se cayó. Se lo regalaron en su trabajo, pero aquí trae otro, miren. Y ya le descubrí otro. Así es de que sí, con lo que me encanta la cocina. No, hombre, a mí este me cayó de maravilla. Les muestro que mi esposo ya tapó ahí. Ahí era un tragaluz. Pero nunca lo usamos como tal. De hecho, lo tapamos por allá, por la parte de arriba. Porque, pues, aquí es donde iba a ser una sala. Y después decidimos que iba a ser la recámara de mi esposo y mía. Por eso es que, pues, ya mejor lo canceló. Por eso es que también les digo que este cuarto no tiene closet. Porque iba a ser una sala. Pero ya muy pronto, bueno, espero en Dios y ya no tardarme mucho en hacer el closet. Va a ser en toda esta parte. Y aquí anda él trabajando. Está de vacaciones en su trabajo, pero aquí anda trabajando en todos estos detalles. También ahorita vamos a pintar lo que es esto. Donde era la ventana. Ya se va a estar pintando. También faltaba así como rezanar aquí. Y es lo que ahorita él anda haciendo. Esta parte. Así son puros detallitos que tenía. Y miren, también falta, pues, pintar el marco. De aquí de donde se soldó. También vamos a pintar el cuarto de David. Eso vamos a hacer hoy. Primero Dios. Ahí mi esposo ya va a pintar, chicas y chicos. Ya se va a pintar eso porque se ve muy con esa mancha. Y yo creo que también ya voy a estar quitando este. Ahorita para hacerle algunos cambios aquí a este cuarto. ¡Vamos! 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 Ya mi esposo se pasó para el cuarto de mi hijo. Aquí les digo que no se veía mucho porque aquí es estuco. Y todo el cuarto está pintado, todo, todo, todo. Nada más lo único que faltaba también era donde era la ventana. Porque miren, todo está blanco. Aquí, pues así está el reguero de los zapatos. Así. Por eso les digo que ya me urgía que se hiciera esto ya para traer la cama de mi hijo. Pero ahora resulta que ya no quiere venirse para acá. Pero sí, ya se tiene que venir para acá. Es que dice que hace mucho frío, que él va a tener frío. Ahí mi esposo anda pintando el marco de la puerta. Y aquí pues hay un reguero. Pero ya, ya empecé a limpiar y ahí tengo el bote. Ya estoy trapeando aquí esta parte ya para poder recorrer la cama. Y pues ya, miren. Ya a mí parece que había ventana ahí. Entonces, pues nada, déjenme, sigo aquí. Acompáñenme a limpiar este reguero. ¡Gracias! 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 Ya hace rato que no les había grabado Fui a preparar de comer Y luego pues ya comimos Y ya ahorita voy a seguir Todavía aquí está un reguero Pero ya se secó la pintura Ahí le pinté porque cuando despegué el papel tapiz Como que se descarapeló un poquito Entonces fue por eso que le pinté Y ahorita voy a poner estos A ver cómo se ven Trae así pegotito Ya nada más le quito este Entonces sí Es lo que voy a poner Acompáñenme, no se vayan No me dejen solita Vamos a ponerlo No me dejen solita Así que UP No me dejen solos A sangre Qué sueño ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.